La cuarentena se viene respetando, yo creo que es como en todos lados, pero de todas maneras yo creo que la gente en general, te estoy hablando, ha habido algunos casos puntuales de no cumplimiento, pero de todas maneras en general yo creo que se viene cumpliendo bien, es decir, nosotros nos damos una vuelta, vemos cómo está el panorama, sobre todo en la zona céntrica, se cumplen con las normativas en los lugares donde puede haber algún grado mayor de concentración de gente, como son los grandes supermercados que hay en la zona céntrica, respetan las normas, la gente generalmente no sale si no es por alguna necesidad, y bueno, y con esto que se ha dado a conocer el día de ayer, yo, por ejemplo, te digo, parece prácticamente un pueblo fantasma porque no anda absolutamente nadie, la hora que es a media mañana y el movimiento es prácticamente nulo, solamente algunas personas van a ser en el cajero de la sucursal del Banco de la Provincia de Córdoba y algunas otras que se ven en mercados aquí de la zona céntrica, pero nada más, es casa muy, te diría casi nula, es el movimiento casi nulo, el movimiento que hay de circulación de gente muy carrancó en este momento. Pepe, bueno, como decías, ¿cómo tomó la ciudad este caso de este matrimonio que está ya confirmado oficialmente con el COVID-19? ¿Ya se venía manejando la información en la ciudad de Huincar y Nancó? ¿Ellos habrían venido desde el exterior? ¿Cómo fue todo? ¿Cómo se dio? Bueno, mirá, esto comenzó el 10 de marzo, cuando estas personas regresaron, es decir, una de ellas, la mujer, regresó desde México, el marido estaba esperando aquí en Huincar, Nancó, lo cierto es que el país no estaba como país de riesgo, ¿no? Recordemos que en ese momento, Estados Unidos, Italia, Europa en general, Irán, Corea me parece que era otro de los países, China por supuesto, pero no México, con lo cual eso fue toda una situación. Después la mujer empieza a presentar algunos síntomas menores, con lo cual no dan a pensar de que se trataba de un caso de coronavirus, de todas maneras acuden al hospital, y por prevención, perdón, se realiza un insupado desde el hospital provincial, y que bueno, en el día de ayer se dieron a conocer los resultados. Lamentablemente, digo, lamentablemente, porque ha generado toda una situación de preocupación aquí en Huincar, Nancó, los resultados dan positivos, estas personas, hay que decirlo, se encuentran en un buen estado de salud, incluso la mujer está sintomática en estos momentos, y se le hizo un hisopado para, si todo va bien, curada, digamos, de lo que es, porque ya han pasado los 14 días. Y en el caso del hombre, está con algunos síntomas, y aquí viene o recibe un poquito la preocupación de todos, porque este hombre, esta persona que dio positivo, bueno, aparentemente habría circulado, habría tenido algún contacto en distintos lugares de la localidad. Y a raíz de esta situación, que es la que genera principalmente la preocupación, porque la mujer no salió de su casa, la mujer hizo la cuarentena, se reside justamente en el hombre, por donde anduvo, los contactos, en todo este tema está abocado desde el Hospital Provincial, y bueno, tratando de comunicarse con todos los contactos estrechos, fundamentalmente esta persona, para que cumplan con las medidas que se están llevando a cabo del aislamiento general, y sobre todo, bueno, saber la sintomatología que pueda hacer pensar en un caso sospechoso. Claro, ahí me imagino lo que decías recién, acaba de hacerse una conferencia de prensa en Huinka, y además también el hecho del temor, es decir, si bien esta mujer hizo la cuarentena, pero el hombre salió, y ahora comienza el miedo, el pánico, que no habría que tenerlo, pero sí, cuidado, saber con quién estuvo, dónde estuvo, seguramente se tratará de saber con quién estuvo en estos días. Exacto, así es, esa es un poco la premisa del hospital, que están desde anoche, ni bien se confirmó que eran casos positivos, comenzaron a ubicar a los contactos a través de la información que proporcionó la persona misma, en este caso que dio positivo, personas que se comunicaron espontáneamente también con el hospital y las autoridades sanitarias, bueno, esta persona concurrió al hospital, donde también seguramente se habrán tomado las medidas de prevención correspondientes, es decir, yo creo que si bien te genera inquietud, y yo creo que la población está toda movilizada por este tema, es importante lo que decís vos, no entrar en pánico, tratar de sí tomar las medidas, hay que ver si se quiere el lado positivo de esto, de que la cuarentena en Huincarnancó se estaba cumpliendo de buena manera, es decir, que la gente estaba, yo creo que en general, respetando las medidas de seguridad impartidas a través del Gobierno Nacional, entonces me parece que en este sentido tenemos una cierta ventaja, en cuanto que al virus no habría circulado de gran manera, esperemos que sea así, bueno, de todas maneras, los próximos días serán, yo creo, claves, ¿no?, para determinar de que no surjan más casos sospechosos, si bien sí hay un nuevo caso sospechoso que ha sido informado desde el hospital provincial y tiene que ver con un integrante, según han comunicado, de la policía caminera, que estaba siendo una persona y que había presentado algunos síntomas, pero es por ahora solamente un caso sospechoso, se hizo el hisopado correcto y se envía a analizar, que no tuvo ningún tipo de contacto con los casos positivos. Pepe, como siempre, ha sido un gusto, gracias por esta información y bueno, como decimos, creo que lo que pasa en Winca pasa aquí, el otro día hicimos muchos contactos con periodistas de, qué sé yo, Río Negro, Río Gallico, vivimos la misma situación, el temor de la gente y muchos que todavía no entienden de esta situación. Pepe, te mando un abrazo y ojalá se cumpla todo esto, la gente cumpla la cuarentena y que no pase a mayores el tema. Así es, Roque, eso es lo que les mando. Gracias por la comunicación y lo importante es esto, decirle a la gente que se quede en sus casas, que cumpla la norma y es la principal arma que tenemos todos para combatir este virus. Tomar conciencia es lo fundamental y yo creo que pasa a ser lo prioritario, no salir de sus casas si no es sumamente necesario y cumplir con las medidas de higiene. Eso es lo que hay, eso es lo que debemos hacer y cumplir cada uno con nuestras casas. Un abrazo, gracias.